Hola a todos sean bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos rápidamente con toda la información por la tercera fecha de las eliminatorias a catar 2022 colombia se enfrentará a uruguay ambos encararán el cotejo con lo mejor de su galería futbolística colombia cuenta con el favoritismo que le da tanto su condición de local así como el buen juego colectivo mostrado en las dos primeras fechas en las que ha tenido la oportunidad de sumar cuatro puntos los cafeteros al mando de carlos queiroz se han vuelto un equipo de temer por el poderío ofensivo que demuestran jugadores como james rodríguez muriel zapata y el mismo juan cuadrado por su parte uruguay tratará de sumar una victoria en barranquilla algo que se les ha convertido en una misión casi imposible para dicho cometido el técnico oscar tavares volvió a tomar en cuenta al atacante edinson cabani quien debería pilotear el ataque junto a luis suárez los charrúas llegan a este encuentro luego de haber caído ante ecuador en quito por lo que necesita puntuar para no verse relegados en la tabla de posiciones de estas eliminatorias este partido está programado para el día 13 de noviembre a las 3 y media de la tarde hora peruana malas noticias para brasil por más que haya tenido toda la intención de acelerar la recuperación de neymar el cuerpo médico confirmó que esto no será posible por lo que no será utilizado en esta fecha doble de eliminatorias catar 2022 por otro lado jose soto habló sobre la crisis en alianza liga no armaron bien el equipo y ahí están las consecuencias ganaron a melgar y ya pensaban en el 2021 y todavía el campeonato no termina y con el triunfo de carlos stein frente a cienciano se complican las cosas van a jugar con rivales que luchan por clasificar a un torneo internacional lamentablemente alianza no la tiene fácil amet es el técnico y él tiene que salvar el equipo juegan sin público y se les complica imagínate con estadio lleno no aguantarían la presión la camiseta de alianza lima pese el doble bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba comenta y suscríbete para más información yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós